Matemática para séptimo grado. Continuamos con la unidad número 4 en nuestro libro de matemática. Vamos a nuestro libro de texto y cuaderno de ejercicios. Vamos con el tema 1.6. Seguimos con lo que es el álgebra. El tema se llama expresiones algebraicas multiplicadas por 1 o menos 1. ¿Qué representa el signo? Sin el signo X. La siguiente expresión es algebraica. Signo X. Tenemos 1 por A y menos 1 por A. 1 por A nos quedaría 1A. Y menos 1 por A nos queda menos 1A. Pero la intención es también eliminar lo que es el número 1. ¿Comprenden? En la multiplicación de una variable, o expresión algebraica por 1 se omite el signo de multiplicación y el 1. Por ejemplo, tenemos 1 por A es igual a 1A. Pero esto al final tiene que quedarnos como 1A. Ya la A ya es una expresión ya de álgebra A. Siguiente. Tenemos 1 por paréntesis A más 3. ¿Cómo nos quería este? igual a 1 por 1. Paréntesis A más 3. Igual a A más 3. Suprimimos el 1 y quitamos el paréntesis. Bueno, no hagamos la inversa así tenemos que poner el paréntesis A. Se escribe A en lugar de 1A porque el producto de 1 multiplicado por el número es el mismo número. En el producto de una variable o expresión algebraica por menos 1 se escribe el signo menos. Se omite el signo de multiplicación y el 1. Por ejemplo, ¿se recuerda que en clase anterior le dije que se omitía el signo más? Bueno, en álgebra también se omite lo que es el 1 y el por A. Se sobreentiende que hay una multiplicación. Bueno, tenemos menos 1 por A es igual a menos 1A. Al final tiene que quedarnos menos 1A. O sea, por el 1 la A absorbe el signo negativo A. Tenemos menos 1 por A. Bueno, paréntesis A más 3. Es igual a, es decir, a menos 1. Eliminamos el por. Se sobreentiende que aquí hay una multiplicación. Al sacar de un paréntesis esto se convierte en multiplicación. Tenemos igual. No va a quedar igual. Eliminamos el 1 también, así como eliminamos el por. Nos queda igual a menos paréntesis A más 3. Bueno, cuando sea negativo sí vamos a ocupar el paréntesis. Pero si fuera positivo se elimina también el paréntesis. Expresa el signo X. La siguiente expresión es al igual. Representa sin el signo. Sin el signo. Le vamos a quitarle el signo. Vamos. Tomemos el ejercicio A. A por menos 1 por B. ¿Cómo nos va a quedar al final? Vamos a eliminarlo por paréntesis y el 1. Nos va a tener que quedar menos 1A, B. Acuérdate que va por orden alfabético. La palabra primera. Al final eliminamos el 1 y nos queda menos AB. Vamos con el ejercicio B. Tenemos X. No, perdón. Y, X por 1. ¿Cómo no? En resumen lo ordenamos y nos queda 1XY. Al final nos queda XY. ¿Te acuerdas que era YXX? ¡No te compliques! ¿Te acuerdas? Ah, no. Era de otra generación. Tenemos la C. No te compliques. Yucca por Yucca por Yucca. Tenemos menos 1 por... Bueno, por paréntesis 3 más X. Entonces, al final quitamos la X. El por... No, pero no es la X, no. Aquí es el por. Nos queda menos 1 paréntesis 3 más X. Al final nos tiene que quedar igual. Quitamos el 1 también. Nos queda menos paréntesis 3 más X. Vamos con el siguiente. El de A. Ya vamos a pasar a nuestro ejercicio en nuestro cuaderno diario. Tenemos M más N por menos 1. ¿Cómo nos queda? Lo ordenamos primero. Vamos a colocar el número. El número sería... ¿Cómo le llamamos esto? El número entero. Los enteros abarcan también los negativos. ¿Recuerdas de esa clase? Ponemos el número aquí entero. El número negativo multiplicado por M más N. Al final suprimimos el 1, lo que eliminamos. Y solo nos queda menos 1 paréntesis M más N. El diálogo es un álgebra pura. Hoy sentamos al ejercicio. Recuerda que la intención de este solo es eliminar el por, el 1 y el 1 negativo. Pero el signo siempre va a quedar. Representa el sin el signo X. Las siguientes expresiones algebraicas. Y vamos. Ejercicio 1. Representa el signo X la siguiente expresión algebraica. Aquí tenemos a Helga Pataki con su relicario de Arnold. ¡Wow! Está bien enamorada. Siempre supe que estaba enamorada de la canción. El ejercicio A. ¿Cómo nos queda? Tenemos 1 por R. Nos queda 1 R. Por aquí vamos eliminando el 1. Aquí también vamos a eliminar el número 1. X por 1 nos queda igual a X. Menos 1 por Y es igual a menos Y. Recuerda que solo se quita el 1 y solo... Y es como un resumen. Eso nos queda el menos Y. Tenemos la D. Tenemos R menos 1. Al final, recuerda que el menos y nos va a quedar el 1. Lo quitamos. Y nos queda menos R. Aquí tenemos 1 por C por D. Solo quitamos el 1 y nos queda CD. CD o CD. M por 1 por N nos queda MN. Ahora tenemos MN por 1. Nos queda el mismo MN. Ahora tenemos menos 1 por J por K. Nos queda menos JK. Ahora tenemos R por menos 1 por T. Tiene que quedar menos RT. Vamos con el siguiente. Vamos con J. Está enojada la JL. Tenemos X por... Por Y por menos 1. Al final nos queda menos X, Y. Y, X, Y. Recuerda que tenemos que ordenar en orden alfabético. Tenemos E, F, E. Menos 1 nos queda menos F. E, F. E, F. E, no. Sí, F no. Menos E, F. Tenemos N por menos 1 por M. Como nos queda el final. Menos MN. Vamos al ejercicio M. Nos queda 1 por P más 1. Acuérdate que vamos a suprimir el paréntesis. Lo dije anteriormente. Como es positivo, eliminamos el 1, el por y el paréntesis. Y nos queda P más 1. Así va cuando tengamos que hacer la inversa, porque después vamos a aprender a hacerlo de forma inversa. Aquí tenemos X más X por 1. Lo ordenamos, suprimimos ese paso. Quitamos el 1 de un solo, lo quitamos. Y nos va a quedar X más Y. Vamos al ejercicio O. Tenemos menos 1 por S más 3. Es igual. Eliminamos el 1. Nos queda menos paréntesis S más 3. Wow. Aquí tenemos a Helga. A toda la pandilla de Arnold. Bueno. A todos los que nos conozco menos a este. No me acuerdo cómo se llama este. Aquí está Helga, Arnold. Aquí está Gerald, Harold. Eugene, Stinky. Esta sería Ronda, la Fufurufa. Y tenemos a la mejor amiga de Helga, que es... Esta sería Phoebe. Vamos al siguiente ejercicio. Tenemos P más B por menos 1. ¿Cómo nos queda? ¿Cómo que se ordena esto? Pasamos el 1 por acá. Menos 1 por A más B. Al final nos queda, suprimimos el 1, nos queda... Bueno, quitamos el 1 y el por B. Entonces nos queda menos A más B en paréntesis. Vamos a hacer la inversa. Representa las siguientes expresiones algebraicas utilizando el signo X. Utiliza multiplicaciones por 1, 0 y menos 1. Es la inversa. Vamos a hacerla. La R, ¿cómo lo vamos a expresar? Igual a 1 por R. Tenemos el B. Menos M, ¿cómo lo vamos a expresar? Puede que el símbolo menos lo va a absorber el número entero. En este caso es 1. Sería menos 1 por M. Está contenta de la Helga, el nuevo diseño de la película. Oye Arnold, en la jungla. Que por cierto, no quedaron en nada si se le declaró por segunda vez. Pero no pasaron a mucho. Ahora tenemos X más Y. Vamos a hacer la inversa. Colocamos 1. Ponemos el por. Abrimos paréntesis. Acuérdate que esto va a ir en paréntesis. Ponemos X más Y. En el siguiente tenemos. Menos Y más 5 es igual a menos 1. Acuérdate que el número entero va a absorber el signo negativo. Ponemos el por. Y más 5. Pasamos. Bueno, con esto terminamos con nuestro cuaderno. Con nuestro libro de texto. Ahora pasemos con nuestro cuaderno de trabajo. María compra dulce. Para todos sus amigos. Ella compra M dulce. Una cantidad de M de coco de un precio de 1 dólar. Y una N dulce de café de 2 dólares. ¿Cuánto es el vuelto que recibe María si paga con billete de ayer? ¿Cómo vamos a expresar eso? Vamos a poner 10 menos 1 por M, que son los dulces de coco. Mientras que los dulces de café son un poquito más caros. 2 por N. Así vamos a expresar la respuesta. Representa así el signo X. Sin signo por V. Y ordena la variante de las siguientes expresiones algebrágicas. 4 por N lo expresamos como 4N. T por menos Y nos queda menos T y Y. A por menos 3 séptimos. ¿Cómo lo vamos a expresar? Menos 3 séptimos A. El siguiente tenemos. S por 9 por T. ¿Cómo lo expresamos este? Igual a 9ST. Acuérdate que va en orden alfabético. Primero va la S y después la T. Tenemos el siguiente. Tenemos menos 4 por X menos Y. ¿Cómo lo expresaremos? Menos 4. Paréntesis X menos Y. Menos a la la jerga. Vamos con la clase de R. Vamos. Representa así el signo X. El signo por V. Las siguientes expresiones algebrágicas. Con multiplicación por 1 por 0. Recuerda que vamos a eliminar. Tanto la, el por, como el 1. Y el número entero negativo. Tenemos 1 por T. Nos queda igual a T. Eliminamos el por. Aquí vamos a eliminar solo el por. Nos queda a N. Y el 1. Aquí vamos a eliminar tanto el entero. Como el por. Nos va a quedar a menos X. Aquí eliminamos el paréntesis. Eliminamos el 1. Y nos queda menos 9. Aquí vamos a eliminar solo el 1. Y nos queda MN. El MNN. Hoy tenemos Y por 1 por Z. Eliminamos solo el 1. Nos queda YZ. Aquí tenemos A por B por 1. Eliminamos el 1. Nos queda AB. Tenemos menos 1 por T por S. Vamos a eliminar solo el número entero del 1. Y nos queda menos TST. Tenemos X por menos 1 por Z. Eliminamos el solo número entero del 1. Y los por. Y nos queda menos XZ. Aquí está. El niño cabeza de balón. Arnold. Y Arnold. Tenemos A por A por menos 1. Eliminamos tanto este número entero del 1. Y los signos del por. Nos queda menos AB. Vamos con el siguiente. Tenemos. Hoy tenemos N por T por menos 1. Eliminamos el número entero. Y el por. Y nos queda menos NT. A por menos 1 por X. Nos queda. Vamos a eliminar el 1. A. Queda menos AX. Ahora tenemos. Tenemos 1 por Q más 1. Vamos a eliminar tanto este 1 como este no. Porque este es parte de una suma. Cuando es multiplicación sí lo vamos a eliminar. Eliminamos el por y nos queda. Y también el paréntesis. Vamos a eliminar. Nos queda Q más 1. Vamos con A más B por 1. Eliminamos tanto este 1. Y los signos. Y nos queda más A más B. Tenemos N. Menos 1 por Z menos 7. Eliminamos tanto este 1 y el por. Y nos queda menos Z menos 7. Bueno. Vamos con la segunda parte. Representa las siguientes expresiones. A las que va utilizando el signo por. Utilizando multiplicaciones por 1 menos 1. Vamos a hacer la forma inversa. La A como la vamos a representar. 1 por A. Tenemos B. Menos X. ¿Cómo la vamos a representar? Porque el número entero va a absorber el número negativo. Entonces en este caso es 1. Nos queda menos 1 por X. Y tenemos N más M. Abrimos paréntesis. Y ponemos esto en este paréntesis. En paréntesis M más 2. Y lo vamos a multiplicar por 1. Hoy tenemos. En este caso va a ser menos 1. El entero va a ser un número negativo. Menos 1 por 4 menos B. Bueno. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.